Ortega Mij ha agredido a Eduardo Rubiño, concejal de Más Madrid, en el pleno del ayuntamiento. Se ha acercado a Rubiño, amenazante y violento, y le ha arrojado una botella y le ha dicho, ahora llora. Esta es la violencia que se está tolerando en las instituciones porque el presidente del pleno, Fanjul, del PP, no hizo absolutamente nada, no expuso al concejal de Vox, sino que le dio la palabra y se puso del lado el agresor. Ya no estamos hablando sólo de que alientan a la violencia en las calles desde la tribuna, es que ellos mismos están ejerciendo la violencia con todas las cámaras grabando porque sienten total impunidad. No hacen otra cosa que sembrar precedente porque si lo hacen en las cámaras de representación y no pasa nada, ¿por qué otra persona no podrá hacerlo en la calle cuando no hay nadie grabando? Ortega Mij debe dimitir como concejal y como diputado porque en democracia se combate con la palabra, pero eso no lo están entendiendo los matones de Vox. Hace unos meses, cuando un concejal del PSOE tocó la cara a Almeida, como es lógico, todos los partidos pidieron su dimisión. Ni dos horas tardó el PSOE en presentar su renuncia. Pero no todos son iguales ni a todos se les trata igual porque el presidente del pleno, expulsó al del PSOE, mientras que le he dado la palabra al de Vox. El trato de favor que tienen hacia sus socios de gobierno es alarmante. Nos tenemos que sentir aliviado porque este señor, que agrega a Rubiño, podría haber sido ministro del interior si las derechas hubiesen sumado. Porque su compañero Abascal, quien habla de colgar de los pies a Pedro Sánchez, hubiese sido vicepresidente. Porque al fin y al cabo está en la verdadera cara de la ultraderecha, un partido violento que no respeta al contrario, unos fascistas que pretenden intimidarnos con su violencia. Pero no, ellos no ganarán. El país democrático que repudia estos hechos es más grande, más fuerte y muchísimo más digno que esta panda de matones que no saben ni en qué país viven. Gracias por ver el video.